de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. ...de Israel, Benjamin Netanyahu indicó una vez más que llevar a cabo su ofensiva terrestre en Rafá con o sin acuerdo de alto el fuego. Al tiempo jamás estudia la propuesta de tregua que contempla 40 días de cese de hostilidades y la puesta en libertad de miles de palestinos a cambio de rehenes. Fritz Belisert, exministro de deportes de Haití, fue nombrado nuevo premier por el Consejo Presidencial, que también designó a Edgar Leblanc Fis, antiguo presidente del Senado, como jefe del órgano de transición. La justicia estadounidense multó al expresidente Donald Trump con 9 mil dólares por violar la orden de silencio que le impide hacer comentarios sobre personas vinculadas al juicio penal, que enfrenta en Nueva York. Trump calificó la medida de inconstitucional. Les recordamos que pueden dejarnos todos sus comentarios con el numeral directo a América F24. Comenzamos con noticias de la guerra en Gaza, frente a familiares de rehenes y de víctimas del ataque del 7 de octubre de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que invadirá Rafa por tierra, así se logra o no un acuerdo de alto el fuego. Entraremos en Rafa porque no tenemos otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamas y completaremos todos los objetivos de la guerra, incluida la repatriación de todos nuestros secuestrados. De Nueva York a París y de Sidney a Roma, los estudiantes han protagonizado protestas pro-Palestinas durante los últimos diez días. En Francia, algunos estudiantes bloquearon el campo del Instituto de Estudios Políticos de la Capital en protesta contra la guerra en Gaza y los vínculos entre esta elitista escuela y las instituciones israelíes antes de retirarse tras un acuerdo con la dirección y la intervención policial. En otros lugares del mundo, otras universidades se movilizan en solidaridad con Gaza. Durante más de diez días, han ocupado el campus de la prestigiosa Universidad de Colombia en solidaridad con Gaza. A pesar de la orden de evacuación emitida por la dirección de la escuela, los estudiantes están decididos a quedarse. No nos dejaremos intimidar de esta manera. Pueden ver que los estudiantes están movilizados. Hay cientos de ellos aquí hoy. No se dejarán desalojar. Piden que la universidad corte todo vínculo con patrocinadores y empresas vinculadas a Israel. Estas reivindicaciones se han escuchado en otras universidades del país, donde la movilización se ha extendido por todas partes. Desde Los Ángeles a Washington, Atlanta, Boston y Chicago, el movimiento de estudiantes pro-palestinos crece día a día y ahora se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, por todo el mundo los estudiantes se levantan para exigir un alto el fuego en Gaza y llaman al boicot de las instituciones israelíes. En este momento histórico, cuando Israel bombardea civiles y hospitales, nuestro país y nuestra universidad no pueden permanecer en silencio y colaborar como si nada hubiera pasado. Críticas similares surgieron en Francia, con movilizaciones en la Universidad de Ciencias Políticas y la Sorbona en París. Queremos como en Yale, Colombia, Sciences Po y como desde hace seis meses denunciar lo que estábamos observando, el genocidio del pueblo palestino cometido por el Estado de Israel con la complicidad activa del gobierno francés. A pesar de la evacuación de los estudiantes por la policía, el movimiento podría extenderse por toda Francia, otras ciudades como Rennes, Bordeaux y Saint-Étienne se han unido a la movilización. El presidente francés Emmanuel Macron recibió al presidente de la República Democrática del Congo, Félix Shisekedi, en París. En una conferencia conjunta, el mandatario galo afirmó que Rwanda debe detener su apoyo a los rebeldes del M23 que operan en el este de la República Democrática del Congo. Por su parte, Shisekedi afirmó que está dispuesto a dialogar con Kigali una vez sus tropas abandonen su territorio. Cambiamos de tema porque el Consejo Presidencial de Transición de Haití nombró a Fritz Beliser como nuevo primer ministro. Aunque aún falta la publicación del nombramiento en Gaceta Oficial, Beliser liderará el gobierno interino hasta que se organicen las próximas elecciones. Patricio Peralta con el informe. Haití tiene un nuevo primer ministro. El Consejo Presidencial de Transición designó a Fritz Beliser, el exministro de Deportes, para el cargo. Beliser tuvo el respaldo de cuatro de los siete miembros con voto y reemplazará a Michael Patrick Voivet, quien asumió como interino el 25 de abril. Además, el Consejo eligió como su presidente a Edgar Leblanc, exlíder del Senado, para que avance en la nominación de un nuevo gobierno. Hay algunas decisiones importantes que tomar en términos de seguridad. Por eso, ayer pasamos todo el día reunidos con el alto mando del Ejército, de la Policía Nacional, las unidades encargadas de la seguridad en el Palacio y los consejeros. Hemos analizado cómo están las cosas hoy, qué falta, qué necesitamos para lograr resultados, porque estamos motivados y ellos también. La nominación del primer ministro se llevó a cabo cinco días después de la instalación del Consejo, tras la dimisión del ex primer ministro Ariel Henry. El Consejo tiene dos misiones, organizar elecciones y frenar la inseguridad. El lunes, sus miembros mantuvieron una reunión con altos mandos de la policía y las Fuerzas Armadas, que aún se enfrentan a las pandillas en Puerto Príncipe. Mientras se resuelve la crisis política, la ciudadanía toma medidas para protegerse ante la ausencia del Estado. La barrera que vemos hoy es porque la inseguridad es tal y el Estado no hace nada por nosotros. Tenemos que construir barreras para que la gente no pueda entrar a nuestro barrio, incluso si alguien lo hace, para que podamos defendernos. La alianza de pandillas ya ha ganado terreno al gobierno y controla más del 80 por ciento de la capital. El Consejo tiene una tarea titánica y trabaja a contrarreloj. Cuentan hasta febrero de 2026 para lograr un consenso nacional y llamar a elecciones. El expresidente estadounidense Donald Trump tendrá que pagar nueve mil dólares de multa y podría ir a prisión si continúa violando la orden de silencio que le prohíbe hacer comentarios públicos sobre personas vinculadas al juicio penal en su contra en Nueva York. Trump reposteó en su red social publicaciones de terceros, lo que según el juez es solo un intento de evadir el veto, mientras que el republicano dijo que se trata de una cacería de brujas para obstaculizar su campaña presidencial. Andrés Triviño con los detalles. No guardar silencio le costó una multa de nueve mil dólares a Donald Trump y una amenaza de ir a la cárcel si reincide. El juez Juan Merchan acusó al expresidente de desacatar una orden de silencio tras determinar que insultó a los testigos del juicio penal que afronta en Nueva York por falsificación de documentos comerciales. Esta orden de silencio no solo es única, sino totalmente inconstitucional. Soy el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y estoy sentado en un tribunal todo el día escuchando estas cosas. Si lees a los grandes juristas y expertos, todos dicen que este es un juicio sin sentido. Nunca debería haberse presentado, pero hay un juez que está totalmente en conflicto. Además de la multa, Trump ha sido obligado a eliminar siete publicaciones en su red social Truth Social y otras dos en su página web tras ser consideradas como ofensivas durante la tercera semana del juicio que podría terminar con una pena de prisión. El candidato republicano enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales al ser acusado de intentar encubrir el pago hecho a la exestrella porno Stormy Daniels para ocultar una relación extramatrimonial que mantuvieron. En las calles de Manhattan, algunos seguidores de Trump se manifestaron. Estamos aquí porque queremos apoyar a Trump, a Estados Unidos le vendría bien un cambio, los inmigrantes, los problemas fronterizos y luego la forma en que el gobierno gaste el dinero sin ningún control dan miedo. Nuestro país va a quebrar muy pronto a menos que alguien haga algo al respecto y creemos que Trump será la persona que estará ahí para hacer algo al respecto. Trump asegura que este caso busca entorpecer su campaña para las presidenciales de noviembre, mientras que continúa su campaña de revancha ante Joe Biden este martes con dos actos. Vamos a Venezuela, donde el programa venezolano de educación acción en derechos humanos provee a público un informe en el que hace un balance de los 10 años del gobierno de Nicolás Maduro en materia humanitaria y de libertades sociales. Para analizar estos hallazgos conectamos con Óscar Murillo, el excoordinador general de Provea. Bienvenido a France 24. ¿Cuáles han sido los principales retrocesos que ustedes encontraron en materia de derechos humanos? Gracias, Valentina, por el contacto. Bueno, tenemos hoy la presentación de nuestro informe 2023 y también el balance de los 10 años de Nicolás Maduro. Y aquí vemos que los impactos de la emergencia humanitaria compleja y la prolongación del conflicto político han socavado las condiciones de vida de los venezolanos en medio de la desigualdad y política económica que no garantizan los derechos sociales. Tenemos unos hallazgos importantes, como por ejemplo, más de 10 mil personas que han sido asesinadas por agentes del Estado en este periodo de 10 años. Tenemos una caída histórica del salario mínimo, como nunca se había registrado en el país, y esto tiene, por supuesto, un impacto importante en el crecimiento de la pobreza. Al mismo tiempo, estas más de 10 mil asesinatos que hemos registrado en este periodo de 10 años, más del 90% no han sido investigadas. Por lo tanto, la pobreza, un mayor empobrecimiento de la población y al mismo tiempo un crecimiento de la impunidad, tanto del punto de vista legal como del punto de vista de los derechos sociales, son elementos que son preocupantes de este estudio que hemos realizado a propósito de nuestro 35 informe anual que revisa lo que ocurrió en materia de avances, retrocesos, el año pasado en materia de derechos humanos. ¿Cuáles han sido las consecuencias para las personas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro y para quienes denuncian abusos del Ejecutivo? Sí, es muy importante porque lo que hay es una ruptura de los pactos sociales, legales, constitucionales en el país. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ha dejado de cumplir con sus obligaciones, obligaciones que están previstas en los estándares internacionales, en materia de alimentación, en materia de salud, en materia de integridad, de resguardo de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando las personas salen o requieren de la respuesta institucional del Estado? Entonces, la respuesta es represión, la respuesta es persecución y eso lo vemos, por ejemplo, claramente cuando revisamos las estadísticas en materia de derechos laborales. Nosotros tenemos en este laxo, Valentina, más de 10.024 personas que han sido hostigadas, amenazadas. Nos referimos a trabajadores, a trabajadores también, algunos de ellos sindicalistas. Esto es una cifra, pues, muy alarmante porque lo que nos quiere decir que hay un proceso de ruptura, de incumplimiento de los pactos sociales establecidos en la República, en Venezuela, pero por otro lado, cuando entonces se intenta corregir o exigir respuesta de parte del Estado, entonces lo que se recibe es la represión, por lo tanto, pues, los altos niveles que hemos registrado en este tiempo en materia de persecución, en materia de persecución política. Ahora le pregunto, ¿cuál es el balance en materia económica en esta década en Venezuela y quiénes son los principales afectados? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro afianzó un modelo económico que privilegia la acumulación de capitales y la consolidación de gobernanza ilícita. Esto por encima, por ejemplo, de los derechos indígenas, donde tenemos un promedio de más de 40 integrantes de comunidad indígena fallecida también en este tiempo y la protección del ambiente. Todo esto está empujando a la población venezolana a una situación que nosotros la describimos de manera coloquial como el sálvese quien pueda. Es una economía donde, bueno, no hay protección del salario, no hay garantía de las pensiones. Desde el año 22, marzo del año 2022, no hay aumento del salario mínimo, hay mucha expectativa para lo que pueda ocurrir mañana, primero de mayo, día del trabajador. Pero, bueno, hay mayor empobrecimiento, mayor miseria y, por supuesto, esto lo que hace es que termina afectando los planes de vida de millones de personas que lo vemos perfectamente reflejado en la ola migratoria de venezolanos por el mundo que han tenido que buscar otros destinos para buscar mejoras para sus condiciones de vida. Pues, señor Murillo, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar y vamos a Panamá, donde este domingo 5 de mayo se celebran elecciones presidenciales y elecciones generales. En este escenario, el máximo tribunal del país convocó una sesión extraordinaria para decidir acerca de la constitucionalidad de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, el sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, contra la aspiración de Mulino, se presentó un recurso de inconstitucionalidad al no haber sido sometida a votación en primarias ni recibir el acta de la Junta Nacional de Escrutinio. Así llegamos al final de esta emisión de Directo a América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros. Que ya llega Pedro Ruiz con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.